No me queda nada, nada, nada que pedir Pues lo tengo todo, todo, si te tengo a ti Nada en este mundo se compara, nada como tú me haces feliz Aunque mañana no me quede nada, lo tengo todo, si te tengo a ti Hoy me toca ser feliz, pues aunque yo no tenga nada Contigo lo tengo todo, ya mi vida no es cansada Colocaste una sonrisa donde tuve mi dolor Aunque duele recordarle, lo hago por tu amor En mi desesperación pensaba que todo lo tenía La vida disfrutaba sin saber lo que me hundía Donde manda el orgullo, siempre reina la desgracia Agradecido estoy por tu misericordia y gracia Ayer fue un recuerdo y vivo la vida a tu lado Sin temor a nada vivo confiado Señor te doy mil gracias porque me has pensado Y nada en este mundo se te ha comparado Nada como tú me haces feliz No tengo todo si te tengo a ti En este mundo nada nos traímos, nada nos llevamos Soy más que bendecido al tenerte a mi lado Si no te tengo a ti no tiene sentido seguir viviendo Sin ti me voy muriendo, no, no No quiero volverme en el clavo de mi deseo Estos afanes incesatos llevan a la destrucción No quiero ser un amante de este dinero Pues mucho cambia su fe por la tentación Liza Si tengo mucho nada para mi tú eres suficiente Me he perdonado No tengo nada que pedir y nada que envidiar a la gente Si todo ya me lo he atado No me queda nada, nada, nada que pedir Pues lo tengo todo, todo, si te tengo a ti Nada en este mundo se compara Nada como tú me haces feliz Aunque mañana no me quede nada Lo tengo todo, si te tengo a ti Te tengo a ti Con muchas riquezas que tenga en la vida Si no te tengo a ti soy pobre Pero si te tengo a ti Jesús Lo tengo todo La G y la F El gemelo y Firu Dímelo Nico M Toda la gloria y honra Sea para Cristo